La información de último momento tiene que ver con estas mujeres que están viendo en pantalla, Susana Mecha y Lucía Zelasco. Qué hermosa. Bueno, Susana está obviamente en Punta del Este, ya lo sabemos todos. ¿Qué hace? ¡Venite, Mecha! ¡Venite! ¡Venite! ¡Venite a Uruguay conmigo! Y esto tiene un correlato, que es que en el viaje primigenio que se hizo cuando Susana se fue a un avión privado, la persona que iba a subirse a ese jet privado con Susana era Mecha. Que dijo que tenía muchas cosas que hacer en Buenos Aires. Muchas cosas que hacer. Ahí él me dice, bueno, sola no puedo ir, que suba Patricio. Claro. Y ahí fue Patricio. Cuando llegan allá y tiene este accidente, una mala lengua, amiga de Susana, le recordó a Susana, che, fíjate que cada vez que estás con Patricio allá, algo te pasa. Ay, no, a gusto. Susana, no, 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 no. Es horrible. Y además, mi delito, ha habido más de un conductor con un dolor de cabeza por haber insinuado eso de algo. Tiene amigas malas, Susana, con lengua viperina, le dijeron eso. Susana dijo, no, chicos, por Dios, no vamos a creer en esas cosas, pero por las dudas, fíjate a Marcelito que suba a Mecha al avión y me la traiga. Bueno, vos decís que Mecha en cualquier momento, allá vamos. En Italia. Muy bien, muy bien. Bueno, que vaya conmigo. Muy bien, información de último momento. Tiene que ver con la señora Elina de Malva. Elina de Fernández de Malva, como dice que usted es en el radio, encanta. Es Elina Fernández, es la mujer de Eduardo Constantini. Pero a mí me gusta decirle a Elina de Malva porque le da como un estatus. No es más Elina Fernández. Ah, ¿no? Estás equivocada. Ay, perdón. Ayer fue su cumpleaños. Sí. Treinta, cumple treinta, hace una década más o menos Elina Fernández. Y decidió rebautizarse y a partir de ahora es Elina Constantino. ¡Ah, no! Así se tituló ella en su cuenta de Instagram. Y sí, como Cuca Calabro. Y no solamente, claro, como Cuca Calabro, como Serena la Torre, digamos. Claro. Y no solamente eso, sino que también se puso que es artista. Nah. Elina, sí. A ver, para. Fijate, dice Elina Constantini, abajo dice artista. Está bien, bueno, el modelaje es un arte. A lo mejor es por el Malva. Ah, ¿será artista plástica? Yo no sé. No sé, es rarísimo lo que me estás contando. El dueño de Malva a lo mejor la convierte en artista. Sí, igual, una pequeña sugerencia, yo pondría Elina de Malva. Queda como más la... Está como realesa una ría, ¿no? Sí, una riqueza de Alva. Claro. Nosotros seguimos, vamos directo a Carlos Monti porque hay escándalo, ¿no? Otra, Dios mío. Sale Ventura a decir una cosa, la comisión directiva a otra. Carlos, clarificame qué pasa con el Martín Fierro. A ver. Sí. Te voy a decir lo siguiente. Quien iba a hacer la transmisión este año se bajó, que era la gente de Canal 13. Hace 48 horas hubo una reunión en la instalación del canal donde estuvo Luis Ventura representando a Abtra, Adrián Suárez, Pablo Codevino. Allí la gente del 13 le dijo que necesitaban un poco más de tiempo para resolver... Claro, estamos en medio de la cuarentena, tenían que ver de qué forma podía instrumentarse la famosa fiesta de los premios Martín Fierro a la labor televisiva del año pasado. Vale la aclaración. Sí, 20 de diciembre. Ahí Ventura, claro, ahí Ventura se mantuvo firme, dijo, no, yo no puedo seguir esperando, yo necesito una definición. Si no me la pueden dar, nos damos una mano, nos damos un abrazo o un codo y acá se terminó todo porque yo tengo que seguir negociando. Bueno, la gente del 13 dijo, no podemos definir nada ahora, así que se fue de esa reunión y lo que dice Ventura es lo siguiente. La fiesta de los Martín Fierro se va a hacer. Él tiene dos ofertas de dos canales para hacerla. Sí. Y tiene también la oferta de una productora independiente que podría desembarcar en alguno de los canales con la fiesta. Es decir, tercerizando la transmisión. ¿Los canales se sabe cuáles son? Yo supongo que de ahí... A mí me llegó Telefe y América. Ah, ok. No, pensé que era Telefe y Net. Telefe y América. Bien. Sí, América no sé. Bueno, lo de Net, me sumo entonces porque yo desconocía que Net es muy interesado. Ok, ok. Pero bueno, puede serlo también. La cuestión es que habrá que ver de acá mínimo 15, 20 días a ver quién finalmente consigue esos derechos que dejó vacante la gente del 13. Repito, la reunión fue muy cordial. Sí, muy cordial, pero no había plata. Fue bastante expeditivo, pero... Sí. Pero el tema es que el 13 no podía asegurar en este momento la negociación. Entonces, Ventura prefiere llevarse la fiesta a un canal que le ofrezca justamente eso, asegurarla. Mi pregunta es muy... Yo te escucho hablar y pienso, Telefe, que la verdad no sé si necesita los premios. No desinteres. Por otro lado, América no sé si le da el presupuesto porque la tienen que poner los accionistas de su bolsillo. Publicidad, viste, que está en mercado un poco patricky. Pienso, ¿va a haber fiesta o no va a haber fiesta? Esto es lo único que me importa el tema. ¡Qué silencio! No, no, no. Preguntaba si va a haber fiesta, Carlos. Fue sí o por no, fácil. Qué difícil. No, fiesta va a haber, fiesta va a haber. Acá Augusto dice que no. La verdad, Carlos. Esperá. No, no, no. Yo pienso que realmente debe estar bastante complicado. Sí, siempre. Está complicado, Tartu, porque obviamente tiene que haber una reducción de cantidad de gente en la fiesta por una cuestión lógica. Bueno, podés reunir en cada mesa 10 personas. Obviamente no va a ser así. Va a ser mucho... Lo que pasa, Carlos, los socios son 100. Tenés que decir, este socio va, este socio no va. Oh, no, 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 no. ¿Se van a dejar un socio de Aptra fuera de la fiesta de Martín Fierro? Y es guerra civil. A ver si nos entendemos. O sea, el socio de Aptra se prepara todo el año para ir a Martín Fierro. Le vas a decir, no, vos no entrás porque tiene que venir Pachu Peña. Pero estás loca. Se prende fuego a Argentina. Pero hoy no se puede ejecutar, chicos. Sumale a los socios, sumale a Mirta, que no puede ir. Sumale a los hijas de Martín Fierro. No, la reducción va a ser en la cantidad de invitados que tengan que ver con el premio propiamente dicho. Los socios de Aptra no van a quedar afuera. Es ridículo. No nos vamos a poner de acuerdo. Y además, el tiempo dirá. Vos sabés, Carlos, que el tiempo todo lo pone en evidencia. Pero bueno, más allá de... Ah, sí, claro. Obvio, el tiempo dirá y ojalá se haga porque es la gran fiesta de la industria.